¡Dios, no puede ser real esto! Aquí le vemos el calzado bastante fachero. Ahí con la medallita, que no se la quita ni para comer, y el reloj, siete tallas grandes. Bajaída épica del más malo de clase. ¡Ojo! Ahí sí que levanta el coche. Buenas a todos, me llamo Toni. En redes sociales soy Toni Chorpa y hoy os traigo un vídeo muy, pero que muy lamentable. Después de la exposición del Hulk iraní, después de que se tuviera que retirar de la pelea con Martin Ford, y después de esos vídeos que han tenido un apoyo terrible en el canal, os lo agradezco muchísimo. Si tú no lo has visto, te lo dejaré en la primera línea de la descripción, porque la verdad que han sido súper apoyados y os han gustado mucho. Y básicamente lo que yo os traigo es al Hulk pakistaní. Ya sé que parece una broma, y cuando lo veáis, aún va a parecer más broma. Es un tío que dice pesar 450 kilos. Bueno, lo dicho, 450 kilos, una fuerza sobrehumana, y básicamente quiere ser luchador profesional de la WWE. ¡Qué curioso! Todos tienen en común una cosa, quieren fama, quieren repercusión y quieren poder monetizar toda esa fama, que sería siendo luchador de la WWE, con contratos, televisión, marcas... Pero bueno, sin más dilación, vamos a ver quién es el Hulk pakistaní. Como veis, es el mismo perfil, usa ropa muy, muy ancha. Este creo que además usa algún tipo de traje de estos que se venden en Amazon, en Aliexpress, rollo luchador de sumo, o sea, de estos que se hinchan con aire para que parezcas más grande, pues porque mirad esa barriga, mirad esa barriga. Es que no os lo perdáis, eh, no os lo perdáis. Dice que pesa 436 kilos, o sea, literalmente pesa la mitad que tu coche. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¿Cómo va a pesar 436 kilos? Es que además ponen cosas que no tienen ningún sentido. Ahí estamos haciendo una hazaña de fuerza, levantando a un hombre que pesara con la chaqueta esta y todo, pesara 60 kilos, con lo cual es bastante lamentable. Mirad aquí, aquí sí parece, parece el típico Howe que había antes. El juego este que estaba de moda, pues parece un Howe. O sea, súper hinchadísimo con un traje de estos. Es que os dejaré, os dejaré la imagen del traje que digo de luchador de sumo que se puede comprar en Amazon y Aliexpress, porque 100% seguro que debajo de la ropa lleva algo similar. Come 4 pollos al día, 36 huevos, 5 litros de leche, a ver, poco me parece, la verdad, poco me parece para pesar 436 kilos. Dice que 10.000 calorías al día. Bueno, vamos a verlo en acción, ¿no? Vamos a ver un poco sus levantamientos y a ver si realmente tiene tanta fuerza como realmente dice. Ahí estamos, engorilados, hinchados como palomos. Va a levantar un coche, le gusta, le gusta levantar coches. Madre mía, si es que se nota un montón que eso está inflado. ¿Qué hace? Vaya, vaya tela. Pero si esto, si esto lo hace cualquiera, tío. Si está jugando con la suspensión y ya está. Dios, tío, no puede ser real esto. Pero mirad, o sea, no está haciendo fuerza. Bueno, estará haciendo un poquito de fuerza aquí. El coche no tendrá ni la marcha puesta, simplemente pones el punto muerto, empiezas a acelerarlo, el motor suena. Que el sonido que se escucha parece que no es ni de ese coche, pero bueno, pongamos que sí que es ese coche. El motor empieza a sonar, el coche empieza a moverse un poco por las revoluciones del motor, pero no hace ningún tipo de fuerza, ni para adelante ni para atrás. Pero al igual que él, que tampoco está haciendo ninguna fuerza. Pone un poquito de cara, que se haga un poquito de humo. Madre mía, chaval. Es que la gente no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Míralo. ¡Pum! A ver qué hace. Madre mía, tío, sí. Esto es una recopilación de sus mejores levantamientos de coches. Y justo lo cortan cuando tenía que hacer algo con el BMW. Vamos allá. Vamos a ver su brutal entrenamiento con una barra y unos discos que pesarán más o menos 10 o 15 kilos. Y en teoría él pesa 430 y pico kilos. Vamos a decirme que entregas así. Luego el reloj. El reloj que se lo ha puesto prácticamente en la mano. Se lo ha puesto lo más abierto que podía. Como si fuese un cinturón. Se lo ha puesto así. Y luego aquí... Es que no... Es que la imagen es brutal. Aquí tenemos la pared que se está cayendo a trozos. Unas bandas elásticas colgadas del techo. Una barra que por aquí tiene... Yo qué sé. A saber qué es eso. Y que pesa 15 kilos y la está usando como si estuviera haciendo un entrenamiento más duro de su vida. El reloj que mide 8 kilómetros y que le está a 3 tallas grandes. Y luego aquí la medallita de cuando acababas el curso de natación en el cole. Pues eso. Y luego la estantería cayéndose. Es que si lo analizas es una barbaridad. Por donde lo mides. Ahí va a hacer un press con moto. A ver. Ya nos lo quitan. Luego nos lo van a poner. Ahí está haciendo un poquito de contractura pectoral que no sabe ni lo que está haciendo. Aquí le vemos el calzado bastante fachero. Ahí con la medallita que no se la quitan ni para comer. Y el reloj 7 tallas grandes. Bajaída épica del más malo de clase. Ojo, ahí sí que levanta el coche. ¿Ves? Ahí sí que levanta el coche. Pero me gustaría saber qué pesará este coche. ¿Qué pesará este coche? ¿Realmente aquí habrá truco o no habrá truco? No lo sé. Aquí sí que en otros vídeos se ve muy fácil el truco. De que pues o el coche no está acelerando directamente o no llega a levantarlo. Pero aquí sí que lo levanta. Tengo que decir que sí que lo levanta y no consigo ver el truco exacto. Si tú lo ves, dímelo en los comentarios porque a mí no se me ocurre ahora mismo. Sé que tiene que haber algo de trampa pero no se me ocurre ahora mismo. No, las medallitas sí que no se las quita, ¿eh? Aquí haciendo un press con la moto. Pero vamos, esto tampoco me impresiona porque esa moto pesará 80-90 kilos. Y un press con 80-90 kilos me lo hago yo con más de 100 y peso 92 kilos. Este que pesa 700 millones de kilos, pues lo tendría que hacer igualmente. Pero vamos, que esto tampoco es algo muy, muy impresionante. Ahí los planos, los planos es algo muy clave tanto en el Hull Kiraní como en el Hull Pakistání. Meten el plano desde abajo, ¿vale? Eso es contrapicado. Ahora no sé si es contrapicado. Pero lo meten desde abajo para que sea súper épico. Y él, hinchadísimo como un palomo, haciendo la expansión dorsal de frente. Para que se le vea enorme, titánico, heroico. Y se le ve, vamos, ridículo. Muchos vídeos mirando el móvil en plan, eh... Businessman. Míralo ahí. Eso es. Ahí se tiene que agachar, claro. Que mide 7 kilómetros. Seguimos con la contratora pectoral fatalmente hecha. Muy, pero que muy mal hecha. Mirad las mangas. Fijaos en las mangas como las llevan muy, muy apretadas aquí. Para que no se vea que esto es un disfraz y que está todo hinchado, todo lleno de aire. Aquí lleno de aire, aquí lleno de aire, aquí lleno de aire. Y aquí en los pliegues es donde se hace muy evidente esto. El camión que ahí estará en punto muerto porque no mueve nada, nada la rueda. Ahí lo habrán... Claro, como en este plano no lo estamos viendo a la vez. Está grabado una cosa, luego está grabado la otra. Monta en el vídeo y queda que parece que esté luchando. De hecho ahí, mira, la carita de esfuerzo la tiene bien preparada. Pero a la mínima que creo que ahora, porque este vídeo ya me lo he visto, ahora mueve un poquito con la marcha atrás y dice, para, 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 que estoy patigado la basura. Y ahí ya se cae. Vamos a ver esto, vamos a ver esto. Esto no lo había pensado. Pesa 436 kilos. ¿Vale? Es decir, una persona de 100 kilos, para levantarla ya cuesta mucho. Esto sería como levantar a cuatro personas. Vamos a ver si a su compañero le cuesta levantarlo o no le cuesta. Bueno, no, lo han cortado. Pero era una reflexión buena. Madre mía, tío. Dios, es que la gente es impresionante. Para hacer el momento súper épico, para hacer como que es un guerrero realmente. No me lo había visto esto. Para hacer que es un guerrero, le han puesto como si hubiera tenido que sangrar de la nariz incluso del esfuerzo que estaba haciendo. Pues claro, obviamente esto es un fake de la hostia. Y ¿qué han hecho? Han parado el vídeo aquí. Meten un corte. Además, se ve muy claro. Y aquí ya ponen como si estuviera sangrando. ¡Vale! ¡Eso es! ¡Titán! Y la mano que no tiene ni un callo. Este vídeo también lo he estado analizando antes. Y aquí sí que creo, sí que creo que le puedo ver el truco a este vídeo. Básicamente es un coche muy pequeñito. No ha levantado ningún coche que sea grande. Pero este coche creo que es fake. Si os dais cuenta, estos discos de freno quedan un poquito raros. O sea, no parece que sea un coche de verdad. Y también cuando lo levanta, por aquí parece que no haya estructura dentro. Es decir, puede ser un coche de chatarra que le haya quitado el motor, le haya quitado todo lo que más pesa. Y hayan hecho este levantamiento un poco falseado. Porque es como que se levanta muy, muy fácil. Y aquí se ve como que no hay nada, pero aquí sí que está tapado. No sé. O igual es sencillo levantar un coche así. Ojalá probarlo, ¿eh? Ojalá levantar un coche así. Si os fijáis, nunca va con manga corta. Siempre va con 70 piezas de ropa. Y el disfraz bien hinchadito para que se le vea grande. No sé, es que esta rueda la veo muy fake. La veo... Mmm, que extraña. Igual es un coche de Atrester o de estos de las películas. No lo sé, no lo sé. Tengo que decir que este truco, el de levantar el coche así, no consigo pillárselo. La miniatura de este vídeo es el Hulk Pakistani levantando una moto. Entonces tú entras al vídeo y te das cuenta que durante todo el rato está ahí hablando con los oros, con la manita así. Pero no ves ningún levantamiento. Sin embargo, pasa el tiempo. Y cuando está al final, vemos esto. ¿Qué es lo que he podido ver? Que tú te colocas así, ¿vale? Y luego en postproducción, cuando editas el vídeo, metes la moto, que la puedes meter, pues, utilizando programas de edición. No es muy complejo. Simplemente metes la moto y eliminas el fondo. Y parece que esté la moto, pues, ahí arriba. Y en realidad no lo está. Nadie ha visto cómo la subías, porque realmente no la ha subido. Y bueno. En la miniatura de este vídeo podemos ver cómo el Hulk Pakistani, en teoría, se come 30 pizzas. Lo cual es una locura. Entonces entramos al vídeo y se ve al tío ahí con las pizzas. Una calidad de imagen bastante mala. No sabes si es una pizza o si es un folio. No lo ves muy bien. Pero bueno, ahora se lo va a comer. O al menos eso es lo que yo esperaba ver. Simplemente hacen este corte y en el resto de vídeo lo que se explica es cómo se las ha comido, lo grande que es, lo que come en su día a día. Y que al final, pues, se ha dejado esta cantidad de pizza porque ya no tenía más hambre. Sin vergüenza. Ahí meten algún vídeo o alguna foto mientras se lo está comiendo. Vamos, no se ve cómo se come directamente esas 30 pizzas, en teoría. Para acabar el vídeo, os dejo con una de las cosas más vergonzosas que vais a ver en este deporte. En teoría es un levantamiento world record, un record mundial y en la modalidad de halterofilia. Es un clean and jerk, concretamente. Y entonces, pues nosotros vemos este vídeo y en teoría, en teoría es un vídeo que ha sido emitido por Neosports y además que ha salido en las noticias del campeonato de 2017. Obviamente, tú entras en los registros de ese campeonato y no te sale ni que haya participado, es mi sinvergüenza. Pero, vamos a ver el vídeo. No se sabe, vale, está levantando 400 kilos. Es que no sabía muy bien si 400 kilos era el peso, 423, porque claro, como él en teoría pesa 430, vale, va a levantar 400 kilos. Ya me dirás tú, aquí cómo te salen 400 kilos, porque los discos rojos son de 25. Estos serían 25, 25, 50, serían 220 kilos, con lo cual a mí no me salen las cuentas. Aquí tenemos el croma que utiliza para el levantamiento. Con el croma, pues sabéis que se puede cambiar el fondo. Y si no sabéis que se puede cambiar el fondo, para los que creáis que este es mi fondo, pues la verdad es que no. Yo no tengo esto en mi casa, porque es que yo vivo con TheGrefg. Sí, con TheGrefg, y si no, mirad. Chicos, a veces me deja su habitación para hacer los vídeos y yo se lo agradezco mucho, pero habitualmente me gusta estar en mi otra habitación con mis pantallas y tal. Vale, esta es la magia de los cromas. ¿Y qué pasaría si quito el croma mío? Pues que esta es la realidad de cómo grabo los vídeos. Hay que ser humildes y hay que intentar tener el mejor o la mejor calidad de vídeo, pero pues sin invertir muchísimo dinero. Bien, bueno, pues quería enseñaros lo importante que es un croma y aquí vemos cómo es el levantamiento realmente. No tiene ningún disco aquí al lado, vale. No tiene ningún disco aquí al lado. Y lo que han hecho simplemente es en postproducción, pues meter en los discos y que parezca que el tío está levantando algo, pero no está levantando ni el palo de la escoba. Y simplemente para que veáis lo que es un récord del mundo y lo que es un tío fuerte de verdad, muchísimo más que el Hulk Pakistaní o lo que en teoría tenía el Hulk Pakistaní. Y aquí vamos a ver un cliente bien hecho de un tío que es un portento físico. Es que no sé si sois conscientes de lo que es 267 kilos. Si a ti te cuesta levantar eso en peso muerto, imagínate tirártelo al cuello y luego hacer un press. O sea, es una barbaridad. Y ahí lo tiene. Un animal. Un animal. Este sí que es un capo, un levantador de fuerza y un tanque. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha molado el vídeo, déjate un buen like. Así el vídeo se posicionará. Y si la gente busca Hulk Pakistaní, le saldré yo. Yo podré seguir haciendo vídeos porque cada vez no hay más seguidores y todos estaremos mucho más contentos. Y, pues bueno, si quieres comentar algo en los comentarios, siempre hay debate. Siempre hay debates sobre si está bien comentar esto, si no está bien comentar esto, si realmente los levantamientos son ciertos o no son ciertos. Yo intento contestar todos los comentarios y siempre hay debates que están muy guays. Así que si quieres comentarme algo, te responderé en los comentarios. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.